Gracias a gusto, a gusto en el piano, gracias a todos Hoy estoy presentando a el panel de compañeros por este lado Jazz Por el otro PM Gaby Luisito Bueno y hoy cuéntame Liz de que vamos a estar hablando esta hermosa mañana Y pues hoy vamos a estar hablando de las 10 peores películas basadas en cómics Y antes de empezar les voy a decir que esta lista la hicimos entre todos Votando y así que no es solo mi opinión, ni solo la de Jazz, ni solo la de cualquiera Sino que le hicimos todos y la número 10 es X-Men de origen es Wolverine Ja, Wolverine Pues está... Siento que está algo desvalorada ¿Cómo fue que dijiste? A mí me gustó cuando la primera vez que la vi Solo cuando salió Deadpool fue como que... ¿Qué rayos estoy viendo? Red Pod la arruinó la película En parte Toda la historia de Wolverine si estuvo bien dicha Pero no se le faltó algo Yo opino lo mismo De que la historia de Wolverine estuvo muy bien hecha Nos dieron a mostrar como Wolverine consiguió las garras De que época viene y todo Lo que sí no me gustó y sí fallaron bastante Fue que a pesar que Víctor que era el villano no lo sentí tan así el villano en sí Era porque era como que intentaron meter a Deadpool después como villano Luego intentaron meter al Striker como villano Entonces eso falló bastante Y bueno la número 9 sería Ghost Rider 2 Espíritu de Venganza Yo la acabo de decir ¿Sí se llama? Sí, se llama Espíritu de Venganza Yo la vi ayer La vi en un canal Que no voy a decir el nombre Porque no quiero que sepan que estoy viendo esas cosas Pero la verdad es que empieza bien chilero Porque dije Le van a dar un tono más oscuro a los Riders No sé ustedes Bueno Yo sí opino eso del tono más oscuro Incluso en la forma que terminó de transformar Que se empieza a perder parte de la piel de primero Y luego que no tiene un ojo y todo Sí, es un chilerito Pero Estuvo bien chilero Y que Aunque a muchos no les gustó Pero a mí sí Fue cuando Agarra el escabador ahí Agarra fuego Ah, no escabador Que ya puede encontrar otro beck La verdad no me acuerdo mucho de la película Siéndoles sinceros La vi una vez Y ahí me quedé Lo único que me acuerdo Es que al parecer El Espíritu de la Venganza Fue purificado Es que nunca fue venganza Fue justicia Según la película Pero o sea Tiene sus partes buenas Pero el chiste es que sea de venganza Ajá Es lo que hace Ghost Rider Ghost Rider Que sea malo No es malo No es malo Pero tampoco es bueno Por eso no es un vengador Tal vez si hacen Es un antiguero Tal vez si vuelven a intentar Marvel Pero con este nuevo Ghost Rider El que es chico creo yo No No El nuevo Ghost Rider Es un niño Que tiene un carro Ese Que es mexicano Ajá Que es latino No está mala la idea Pero Pasemos a la número 8 Que sería Que sería En mi opinión Y en la de varios de ustedes Amazing Spider-Man 2 No sé Eso es 10 A ver 10 Sí, joder Es la mejor de las peores En Toyo Ah, no 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 Habla No, para nada Tiene muchas cosas Yo sí lloré con Gwen Stacy Ah, sí Lloraste Es la pobreza No, no hay de él Pues, pues, sí Salió una lágrima Una lágrima ¿Qué que dolió? ¿Qué que dolió? ¿Qué que dolió? Salió una lágrima cuando vi a Electro Luego No Alas, te mira puro Internet Digamos Lo que no me gustó Para nada Fue que cuando Electro peleaba Era como que Música Podía música Con la casilla Era como que él creara la música Con su Con el Electro Electro es el El señor frío de Marvel Sí Sí Ya que aceptarlo Solo decían líneas de Te voy a electrificar el día Algo así Y no Lo peor de todo También fue Rino Al final Que rayos Rino Rino lo arruinaron Todo en el trailer Rino lo arruinó Sí Ah, Rino lo arruinó No Rino Rino Es que Rino No estaba per se En la película Estaban planeando Algo más grande Querían empezar Querían empezar Su propio universo Marvel Fox Pero No Sony Perdón Ya Todavía estoy con los Primeros tres Lo siento Y bueno La número siete Esta Y yo siento que Debería estar más arriba Y no sé por qué Está más arriba Y es Gatubela Catwoman La película Que en realidad Porque no me acuerdo De ella Es que Es que Es que la bloqueé Con mi mente Ajá Es que literalmente Era como que De día Era un gato Literalmente La patada La mamá Con la cara Y todo Los efectos especiales Eran unos Alacu Era la jefa corporativa De maquillaje Ajá Que lo trabajan con gatos Y otra cosa es que corría por los techos en tacones Y sandalias Y sandalias Y sandalias Y sandalias Ajá Y sandalias de tacón No te puedes a correr con esas Con sandalias de tacón Ajá No creo que exista Es que somos hombres Y no sabemos Ajá No sabemos de la moda No sé En vez de tacones y sandalias Solo sé tacos y sandías Porque si no puedes comer Y ahora La número 6 Esta yo creo que sí Debería estar más abajo Pero no sé Ahorita estoy viendo mi top 10 Y es Cuatro Fantásticos Silver Surfer Y el Silver Surfer Y yo Esa es que Es que Devorador de planetas Devorador de planetas Devorador de nube Quiero ver ¿Qué es una nube? A ver Sí Esa es Yo siento que esa sí está mala Qué bueno que no está la primera Porque esa Creo que todavía es rescatar La primera La primera me gustó Por algo sacaron dos Por algo sacaron dos Pero aún así No fue Lo único bueno Esa película Fue el cambio hoy De Stanley Porque también Lo pasan los cómics Stanley y Jack Kirby Quieren entrar a la boa De De su De su Y no los dejan Lastimosamente No estaba Jack Kirby Para hacer esa cena Junto con Stanley De los ochentas Hubiera sido épico Sí Hubiera sido bien épico Lo que No A mí Hablando de la película Lo que rescato yo Es el Silver Surfer Me gustó Hasta Sí El Silver Surfer Se la aceptó Estaba así Se la vuelta en la tableta Y se le cae en la Pero es que ¿Se acuerdan del anuncio? No Que era La persecución entre el Silver Surfer Y la entona chumana Ah, sí Esa cosa prometía tanto Y cuando uno la fue a ver Fue como que Después de eso Ay, se nos acabó el dinero Con Galactus Se me hace que están Los escritores ¿Cómo vamos a matar a Galactus? Que la torch humana Se combine con los otros tres Y que mate a Doom Y Doom Y que volvieron a explotar a Doom No era el día de Doom No era ese Doom Bueno, las cinco Ya pasamos a la mitad Y de aquí ya son basura O sea, basura Literalmente basura Y las cinco Es linterna verde Ah, linterna Ok De nuevo Porque es No es número uno Fue Hay peores Y por eso no está En número uno Y todos saben Que linterna No es de pesta Ahora sí Espero que rean Reynold's Perdón, el inglés Se vuelva a disculpar Con nosotros Por otro Linterna verde Ah, sí Que bien chapa El traje Por el amor de Dios ¿Por qué diablos No hicieron uno real? ¿No? Que se que ahí Ajá Qué asco Sí Yo me acuerdo Que me parece Pura Lo raro Es que no se parecía Al cuerpo real De Ryan Reynolds Sino que es Todo flaquito Era como Que pusieron Un cuerpo plano Frente del cuerpo No se pusieron El traje encima Así Sí Tenía lucecitas Y toda la panca Y hasta los ojos De aquel cambian Los ojos todos torcidos ¿No? No Paralex 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 Sí Hablemos de Paralex Paralex Qué asco Lástima Pobrecito Qué chingados Qué chingados El malo de Hulk No, perdón El otro Ese malo solo llegó A que le explotara la cabeza Algo así Que se lo absorbiera Paralex Es que es tan anticlimático Ese malo Porque la película O sea, va regularmente bien Y... Perdón Es que aquí hay un hombre Aquí atrás mía Bueno Hola Mario Hola Bueno, entonces Este... Qué miedo Paralex Qué asco El malo de Hulk Qué asco Los efectos Qué asco Lo único que rescato De esta película Es la escena al final De los créditos De Siniestro Poniéndose la mía Porque Siniestro Había sido un buen personaje A lo largo de esto Y al final Fue como que... Sí, realmente ahí sí Fue el único salvable De la película Realmente Siniestro Y lo que no me gustó Para nada Fue cómo murió Paralex O sea, y cómo no se murió Ni tanto a verlo O sea, el tubo Tenía que haber jalado A él Margo Supuestamente murió Bueno, y ahora Hablemos de la número 4 Y esta sería Daredevil La película con Badfleck Badfleck Me gusta Sinceramente Siento que es mejor Que Linterna Sí, es mejor Todas las demás Son mejor que Linterna Pero ni modo Bueno, ya que Ya que, ya que Todo voy a seguir Tiene horrible música De los noventas De ese prog metal Que a nadie le gusta Al menos A mí no me gusta Me gusta Los efectos Los efectos de los poderes De Daredevil Se me gustaron Lo que me Lo que me gustó Que así respetaron Así El origen de los poderes Con los químicos Igual en la serie Pero la serie O sea, ya con la serie Con la serie Ya minas Daredevil Este Daredevil Como que Te empezaron a dar asco Y te empezaron a alejar Sí, es cierto Bueno, sí La serie Levantó Sí Un video Completamente Yo lo que creo Es que Electra Solo salía por salir Y solo yo Que la mataran Ah, Electra Sí La gente es Electro Electra Estoy seguro Que dije Electra Electro Electro Ya lo mencionamos Hace unas cuantas películas Y los efectos También son bien Son bien chafas No sé A mí sí me gustó Como miraba Con la lluvia Ah, eso sí Eso sí Eso sí O cuando ataca Daredevil O cuando sale Bullseye que chafa Sí Y hablando de Electra Golpeando sacos Bullseye ¿Dijiste? Ah, Bullseye Eh, Bullseye No sé Me parece interesante El Kimpins sí Nada que ver Eh, sí A pesar que sí lo pusieron Así como en el cómic Así bien grande Y así que se ve todo muscloso Que a pesar Que a pesar ¿Dónde está Spider-Man? Yo me acuerdo De Spider-Man Pelea contra Pink Ah, sí Es cierto O eso era en otra cosa No, mami, sí El cast no fue el mejor de todos O sea Ben Affleck nunca la hizo De Daredevil Pero el Batman sí De Electra más o menos De Electra Pero solo salió para morir El Batman sí Si fue la película Solo fuera de Batman Sí, sí La película fue la película El Batfleck está bien Ahora, Luis Ahora, hablando de Daredevil y Electra La número tres Tres Es Electra Electra Esa película Fue como que Yo realmente Bloqueé esa película Así que Yo la verdad Igual solo vi Parte de la pelea No me gustó Lo de hecho Será bien chapa Solo vi que Tiró Tiró su arma Y atrapó una en el arma Qué diablos Se miraba bien chapa Yo la verdad Vi la película Tantas veces Y nunca la he entendido Yo la acabo de ver Pero tengo una niña Hace como dos semanas Sí, en el cable Pero es que no había Nada bueno que ver Y mi hermana y mi mamá Se habían ido Entonces estaba yo Solo con mi novia Y dije Tenemos que ver Electra Pero Era la única cosa Sabía qué hacer Con tu novia Oh rayos Lo malo es que Electra Era tu novia Electra es pésima El director Le fue tan mal Que ahora dirige series En AXN Ah sí Espera Y otra cosa Es el cuate Y los tatuajes Qué rayos Realmente Hay que preguntarnos ¿Era necesario sacar Una película de Electra? No Realmente no No para nada No y hablando She-Hulk Pero hablando De películas Innecesarias Innecesarias Pasemos a la número 2 Que esa también Podría ser número 1 Es algo así como que Entre 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 la 2 y el 1 Forman un 1 Entre la spa y la pared Y bueno La número 1 Es Batman Y sus pezones No Somos Batman y Robin No sé si ya les había contado La de Mr. Freeze ¿Verdad? Ajá La del Electra de Disney Y Una versión chafa De Bane También Ah sí Este Bane está hecho de plástico Y no Y sale ¿Cómo se llama? Hiedra venosa Esa hiedra venosa No me gustó No puede ser Y que Batman tiene una tarjeta de crédito Y que hace chiquín Cuando sale Es serio Es que es pésimo Y los malos son patinadores De hielo A la vez Michael Schumacher Los patipatines de hielo Los patipatines de hielo Esa película en serio No Es totalmente innecesaria Sí Los efectos especiales Bien chafas No me gustó Cómo Gotan Parecía como que Una ciudad Encima de otra ciudad Encima de otra ciudad ¿Qué onda? Esa infraestructura Está bien garra El batimóvil puede correr Encima de las paredes Parecía el Ghost Rider Que por cierto Arranaron a Mr. Freeze Mr. Freeze creo que Tienen las historias Más tristes Y tenían a un buen actor Como Arnold Y tenían a Arnold Schwarzenegger ¿Qué onda? No los terminó Lo que sí Fue la película Terminó la franquicia Sí Solo Para que no sabían Que es un dato curioso De George Clooney Que él Si aceptaban hacerles Una parte Que él le iba a dirigir Y escribir Que iba a poner Que iba a regresar Iba a aparecer Harley Quinn Pero que iba a ser La hija de Jack Nicholson Del Guasón O sea que No sé por qué No sé qué esperanza Le miraba a George Clooney A esa película Hablando de esperanzas perdidas La número uno La número nueve La que tanto esperé Por tanto tiempo Y le vi potencial Y le dije a todos Que iba a estar buena Y ahora me arrepiento Mucho Tu novia No No Sí No Los cuatro fan Fórsticos Esa Esa cosa Esa Les voy a contar Me gustaría decir rápido Mi hermano y yo Compramos las entradas Para el preestreno Porque mi hermano me dijo Puede estar buenísimo Preestreno Preestreno Escuchen eso Pobres Fuimos Y empezó tan Empezó increíble Porque empezó con que Vamos a abrir un portal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo ¿Qué pasó? No sé qué pasó La verdad De hecho La primera mitad De la película Está bien Hasta que llega César El mono Y lo meten en la cosa Y ahí me pierden Después de esa escena Ah, es cierto Es cierto Pero Como están diciendo Que Eso pasó Que el director Grabó partes Que grabó la película Como él quería Pero Oz dijo No, tenés que volver a grabarla Porque no les pareció la idea Yo culpo a Fox Es que dicen que iba a ser R O sea ¿Y qué puedes esperar De los cuatro fantásticos R? Cuando son de los De los personajes más coloridos De Marvel Ese es el problema Creo que nadie ha entendido Cómo son los cuatro fantásticos En Marvel Sí, eso es lo malo Son la primera familia heroica Bien hecha Realmente ¿Qué esperabas? No se miraban Y estaban entre ellos Era como que No De la pura nada Toda la película Nunca se habla La mole Y Sue Nunca se dirigen La palabra En los cómics Tienen una relación En la que los dos Se preocupan por Por Richard De hecho Eso lo pudimos ver En la primera De los cuatro fantásticos En la primera Que sacaron Ahí se miraba bien Que Sue se preocupaba Por la mole Y todo Ahí andaba Andaba intentando apoyarlo Defendiendo lo de Johnny Hasta que él se enojó Porque creyó Que estaban descansando Después de saber Cuántos meses Intentando arreglarlos Exacto Cuando Doom Solo logra hacer Llegando y En un día Y con muchos panqueques Bueno La película De la que estamos hablando Bueno No tiene sentido todo Es que prefiero hablar De la otra Sí Es que No se dan cuenta Que Sue Tiene un peinado Y después otro Y después otro Y qué rayos Y la Lo único bueno Lo que hizo Lo fue Sue No 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 Lo único que me gustó Era la florecita De Mario Bros Colgando De la Antorcha Humana Y eso fue lo único Y ahí Se acabó Y realmente Hablando solo Creo que el único actor Que A veces tenía así Los únicos dos actores Que estaban bien ahí Que así Tenían Buena historial de películas Era la Sue Y el Mono Y la Antorcha Humana Sí Tal vez Solo por Chris Sí Se la perdonó por Chris Ahí salió con Doctor Frío No es el doctor Ni queda Ni queda Ah no Bueno Ah no Terminamos Top 10 Bueno terminamos Y Gaby se va a despedir ahora Señoritas Hemos terminado El podcast Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Suscríbanse Y síganos en Twitter Y Facebook Y todas las redes sociales Ja, ja, ja ¡Suscríbete al canal!